La pregunta que te voy a hacer es por petición popular, porque si no me matan, la gente no para de decirme qué rutina y qué dieta lleva el míster para estar tan cachas. Trabajo, trabajo y trabajo. Y ser disciplinado. Pues eso es cuando ya sabes que hablamos mucho. Yo siempre hablo de valores y de disciplina y de sufrimiento y capacidad de trabajo y esfuerzo. Esa es mi dieta. Ser disciplinado, cuidarme, hacer deporte, es una forma de vida para mí. Más allá de decir si te ves mejor o peor y te gusta. Es que es una forma de vida. Me educaron también desde que tengo uso de razón. Haciendo deporte, hoy sin deporte sé que no tendría sentido mi vida. Y me gusta tener ahora, por ejemplo, desgraciadamente con esta lesión, que no es nada, pero ya me limita a hacer deporte, pues estoy pasando unos días complicados por esa circunstancia. Porque ya me ha quitado una de mis rutinas más importantes, que es un motor importante para mí. Pero es que eso es fundamentalmente para simplificar disciplina, trabajo y disfrutar con lo que uno hace, que en este caso es el deporte.